El anuncio de nuevas preguntas para la consulta popular que tendría en carpeta el gobierno nacional generó malestar en el Frente Unitario de Trabajadores FUD, aún más lo que hace referencia al trabajo por horas. No genera mayor empleo, lo que hace es fraccionar el empleo existente y ese fraccionamiento del empleo existente lo que va a provocar es disminución de los derechos. Los trabajadores por horas no van a tener acceso a seguridad social, no van a tener acceso a remuneración, van a tener sobrecarga laboral y obviamente el trabajo por horas tampoco genera empleo. Y hacemos un llamado a la Corte Constitucional a que no dé paso a las preguntas que son regresivas y que buscan obviamente garantizar una mano de obra barata y volver a la explotación y a la esclavitud laboral. Esto mientras el régimen se muestra optimista con la propuesta de cambios. El concepto que manejaron los asambleístas en el año 2007 a criterio del ministerio fue un criterio errado porque ellos plantean en la constitución una negativa, una inconstitucionalidad en caso de que se contrate a contratos por hora. ¿Por qué? Porque el concepto es que el contrato por hora lleva a la precarización laboral. Para que exista precarización laboral tiene que haber no afiliación al Seguro Social, las condiciones de trabajo tienen que ser paupérrimas y no contrato escrito o verbal. Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, contradice lo dicho por los sindicalistas. Si yo tengo lo contrario, tengo un contrato, las condiciones laborales son óptimas y tengo afiliación al Seguro Social, pregunto, ¿existe precarización laboral? No, no existe. De hecho, el contrato por hora está regulado a través del contrato a tiempo parcial permanente. Sin embargo, quienes representan a los trabajadores anuncian medidas de hecho en las calles del próximo 18 de enero, a pesar del estado de excepción. Se ratifica el 18 y por eso el Frente Unitario ratifica, obviamente, y respalda todas las acciones anunciadas por la UNE y otros sectores sociales. Y como parte de la preparación, lo que será la gran convención, el test de febrero. En este punto, sentarse en la mesa de análisis sería lo factible, informó Héctor Romero.